El día 29 de junio Hola amigos, el día 29 de junio celebramos la solenidad de San Pedro y San Pablo, tradicionalmente conocida entre nosotros como el Día del Papa. Es el día en el cual toda la Iglesia da gracias a Dios por estos fundamentos de la Iglesia y sobre todo por el Papa. La grandeza del Papa es roca. Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. La grandeza del Papa, que es también una tarea, consiste en confirmar a los hermanos en la fe, de tal forma que tenemos la certeza de que cuando creemos lo que cree el Papa, estamos en el camino de Jesús, en el camino de la verdadera fe. ¿Qué hemos de hacer entonces frente a este don? Ante todo, agradecer al Señor por el don del Papa en nuestra vida. En medio de tantos mensajes que hay en esta sociedad, Cristo ha querido que hubiese alguien que nos indicara el camino. Por otra parte, lo que tenemos que hacer es escuchar al Papa. Escuchar para poner en práctica lo que Él nos dice. Tenemos que amar al Papa como don de Jesús en nuestra vida. Y tenemos también que defender al Papa. Se trata de defenderlo no con métodos violentos, sino sobre todo como un hijo defiende al propio Padre, porque Él es nuestro Padre también en la fe. Entonces, queridos hermanos, el día 29, unámonos en oración para darle gracias a Dios por este don y hagamos el propósito firme de escuchar más y de poner en práctica aún más lo que Él nos dice hoy día el Papa Francisco. Buena fiesta del Papa.